Este es un video en el que viene el procedimiento para abrirle la velocidad, el límite, gobernarlo, como lo conozcan ustedes, para que el camión corra más. Esto pues en un motor Detroit. Aquí nosotros lo primero que tenemos que hacer es irnos a la sección de parámetros. Obviamente pues tiene que estar conectado, tiene que darnos ahí el módulo de motor, MCM, este módulo. Nos vamos a la sección de parámetros y empezamos a esperar a que cargue. Acá nosotros nos vamos a ir aquí a esta pestaña que es Speed Limiter. Y ya que estemos en esta sección, vamos a ver aquí el primer valor, Max Road Speed. O sea, la velocidad máxima en el camino. En este caso está en millas por hora y tenemos como máximo 94. Entonces hay veces que este va a estar en 80, va a estar en 65 y mientras nosotros cambiemos este valor, si este no se cambia, nunca vamos a poder pasar de este. Entonces, en esta sección abajo, aquí viene el limitante. 94, 48 y ya si nosotros buscamos la descripción, hacemos más chico para leer la descripción completa. Y aquí en la descripción, pues nos dice que este es el limitante, ¿verdad? Este es el que nos provoca el límite de esta velocidad de arriba. Entonces, supongamos que esto es lo que hiciera 100 millas, vamos a darle doble clic. Vamos a darle 100, un número cerrado y le vamos a dar un Enter. Y aquí ya nos mandó una advertencia, un mensaje de que modificamos ese parámetro. Entonces, acá arriba, no podemos modificar porque todavía está en 94, no puedo meterle 100 arriba. Primero le voy a dar Send. Y aquí me está marcando el cambio original y el cambio que estoy haciendo. Para esto, nos va a pedir un Password. Nadie tiene ese Password. Vamos a utilizar el Backdoor Password, que viene siendo este archivo. Ya en un video anterior ya había hablado cómo usarlo. Y vamos a darle el Backdoor. Nos va a dar estos datos, el BIN y el SID. Estos datos, nosotros los vamos a copiar. Control-C, los vamos a pegar. Control-V. Copy. Paste. Y nos va a pegar esto. Lo borramos para que a fin de cuentas que nomás se quede el puro BIN. Caray, no me deja borrarlo. Vamos a abrirlo otra vez. O más fácil, lo pego en un blog de notas y ya nomás copy y pego. O lo pueden escribir manualmente. Ya que nosotros ponemos este, le damos OK. Y nos va a generar un número. Que este vamos a ponerlo y este corresponde al Backdoor Password. Le damos OK. Está escribiendo los parámetros. Y pues nos dice que está fuera del límite. Obviamente, pues hay cosas que los motores están preparados y hay cosas que no están preparados. Cuando no están preparados para ciertas cosas, la computadora te cuida el motor y te cancela el parámetro. En este caso, aquí nos dice que el valor está fuera de los límites y no me dejó moverlo. Pero de dado caso, que este valor estuviera en el rango que nosotros podemos poner, nos permite hacer el cambio. Aquí abajo es lo mismo, cuando el límite 1 está en NABLET, yo le puedo dar 100, le doy ENTER, le doy MANDAR, le doy OK. Mismo procedimiento. Backdoor, igual, ya como ya no generé el Backdoor, aquí lo pego. Hay que volver a generar. Cambio el SID. El SID es el que cambia, el BIN es el igual. Cambio el SID. Cambio ahora sí el Backdoor Password. Lo pego. OK. Escribiendo los parámetros. Ahí nos dio un error, pero no me dio chance de ver cuál era el error. Y ahí no me dice que no, entonces quiere decir que no me va a aceptar eso 100. Pero, todavía tenemos un margen para subir la velocidad. Aquí tenemos 70 y aquí tengo unos 94. Vamos a ponerle 93. Para que no me vaya a dar algún problema. ENTER. Y este sube a 94, 48 que es el límite. Le damos SEND. Le damos OK otra vez. Nos va a pedir el Backdoor Password. El SID cambia. Copiamos el SID. Pegamos el SID. Lo pego en el blog de notas porque ahorita no me dejaba borrar esto de BIN y SID. No me lo dejaba y me dejaba este espacio en blanco. Obviamente si está eso, pues no me iba a generar la contraseña. Copio este, me lo regreso para acá. OK. Escribiendo los valores. Y ahí, ahora sí, ya me dejó escribirlos. Aquí, parámetros completamente satisfactorio. Este del limiter, pues no me dejó subirlo más de 100. A lo mejor la calibración, moviéndola y me da más. Pero pues el cliente está contento con que la velocidad esté más arriba de lo que estaba originalmente.